Esto es Especiales Noticias Telemedellín. Hola, bienvenidos a Especiales Telemedellín, un espacio dedicado a hablar de temas de ciudad. Vamos a dedicar precisamente este espacio de hoy a hablar sobre presupuesto participativo. Ese es un tema del que se ha escuchado mucho por estos días y que son esos recursos que pretenden mejorar las condiciones y la calidad de vida de las comunas y los corregimientos de la ciudad y en el cual los ciudadanos además pueden participar y pueden tomar decisiones sobre cómo invertir estos recursos, pero también les vamos a contar sobre algunos ajustes, algunas modificaciones que tendrá este presupuesto participativo y que comienzan en este 2017. Voy a presentarles a mis invitados de hoy. Ellos son el presidente del Consejo de Medellín, el doctor Jesús Aníbal Echeverry. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un saludo para ti, para mis compañeros, para el doctor Andrés, para Alexis, el presidente del CTP. Saludar a nuestros televidentes y bueno, aquí prestos a hablarte del presupuesto participativo, el plan de desarrollo local, de igual manera hablar todo lo que es de la planeación municipal de esta ciudad. Muy bien, también nos acompaña Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana de Medellín. Bienvenido. Hola Diana, un saludo muy especial para todos, muy especial para el concejal Jesús Aníbal Echeverry, para Alexis Mejía, Edil, presidente del CTP. Y bueno, estamos acá atentos para que conversemos sobre la planeación local y el presupuesto participativo y qué más que empezar los especiales de Telemedellín de este año con un tema tan especial como este. Así es, y también nos acompaña Alexis Mejía Echeverry, ya lo presentaron un poquito los demás, pero él también es el presidente de la Jal de San Antonio de Prado. Gracias por estar aquí, Alexis. Bueno, muy buenas noches a todos los ciudadanos de Medellín. Muy felices desde el Consejo Territorial de Planeación, haciendo parte activa de esta discusión tan importante de la ciudad en el marco de este Acuerdo 055. Bueno, los invito a ustedes y también a nuestros televidentes a entrar en materia, pero antes con esta nota que preparamos para ustedes y que va a poner un poco en contexto el tema que vamos a desarrollar hoy en especial este de Medellín. Veamos. La metodología para ejecutar los proyectos con presupuesto participativo en la ciudad de Medellín tendrán cambios a partir de este año. El principal reajuste se da en la asignación del dinero para la ejecución de las acciones. Sería el alcalde, en concertación con los ciudadanos, quien establezca el procedimiento participativo para la orientación de los recursos económicos en beneficio de la comunidad. La Alcaldía de Medellín identificó que en diferentes comunas de la ciudad los recursos no están siendo bien invertidos. En algunos barrios, por ejemplo, se han hecho fiestas, zancochos de cuadra y hasta paseos familiares, eventos que no solucionan necesidades en las comunas. El propósito es garantizar que los 665 mil millones de pesos de presupuesto participativo sean bien orientados a la ejecución de proyectos para beneficio real de los habitantes de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín. Y además, verificar que las propuestas y acciones correspondan a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal. El proyecto de acuerdo 055 de 2016 del Consejo de Medellín, que actualiza el sistema municipal de planeación y que contiene el presupuesto participativo, está en etapa de socialización. Así es, está en etapa de socialización, pero antes de ahondar en cada uno de estos cambios o modificaciones que vamos a aprender hoy en Especiales Telemedellín, yo quisiera preguntarle al secretario para comenzar, cuéntenos un poco cómo ha sido este proceso de presupuesto participativo y en qué va a cambiar. Bueno, Diana, es muy importante hacer claridad un poco frente a lo que acabamos de ver y eso ha sido parte de la discusión en el Consejo de la Ciudad y en la Ciudad en general. No es el alcalde el que va a definir, tenemos que hacer muchos ajustes. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo funciona la planeación local y presupuesto participativo? Es que hay 665 mil millones de pesos en el cuatrienio y ahí se garantiza un proceso de planeación local y de presupuestación participativa, que eso es fundamental que quede claro y es que son los líderes, la comunidad en general, los habitantes de Medellín los que definen. De manera muy elemental, 5% del presupuesto, equivale a 665 mil, hay que tener planeación, que es la planeación local y por eso nos acompaña Alexis como CTP, pero también la participación ciudadana. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocer lo que han hecho los líderes, recoger todo lo que se ha vivido. El presupuesto participativo tiene que ser una herramienta, como lo ha dicho el Consejo Municipal, de todos, no de unos pocos. Entonces la invitación que estamos haciendo es a que construyamos una nueva ruta, un nuevo enfoque, un nuevo modelo y ahí empezar a decirle a la ciudad que sí creemos en el presupuesto participativo y lo que vamos a hacer es una reorientación a las necesidades de los territorios. Exacto, porque hay un poco de temor en la comunidad, presidente, y es porque piensan que esta participación terminó, que todo va a ser por decreto y que el señor alcalde es quien va a regir ahora el destino de estos recursos. ¿Por qué no aclaramos un poco esto a la comunidad? Claro que sigue participando. A ver, lo primero es que son dos tiempos que la gente tiene que analizar, que tiene que entender para ir a argumentar. Lo primero, el acuerdo que estamos hoy desarrollando en el Consejo de la Ciudad de Medellín es el Acuerdo 055, que es el sistema de planeación municipal, sistema de planeación municipal. Hace 20 años no movían una sola letra sobre este sistema, sobre esta estructura. Y lo que vamos a hacer desde el Consejo de la Ciudad de Medellín es precisamente hacer una carta de navegación de lo que tiene que hacerse en los siguientes planes de desarrollo, en siguientes presupuestos locales, en siguientes presupuestos participativos para 20 años. Y el segundo tiempo que va a jugar ahí también la comunidad en un 100%, y el señor alcalde lo dijo muy claramente, y lo dijo cuando iniciamos la sesión extraordinaria, es que es un decreto que va a ser obviamente deliberado, trabajado, organizado con la misma comunidad, con los líderes, con todos los grupos parolacionales que hoy quieran trabajar y que tengan a su haber y motivados para hablar sobre el PP y sobre todo lo que es el plan de desarrollo local, que es el que se hace por comunas. Hoy en la Ciudad de Medellín hay 21 planes de desarrollo local, porque son 16 comunas y 5 corregimientos, y cada de estas comunas tiene entonces su carta de navegación. que ese plan de desarrollo local tiene que ver en algunas partecitas con el presupuesto participativo, pero que yo le he dicho a la administración que la verdadera, el verdadero liderazgo, para que este plan de desarrollo local se cumpla, tiene que ser el plan de desarrollo de nuestra ciudad, que lo armamos y lo conjuntamente. Entonces no es verdad que vamos a acabar con PP, eso es una mentira total, o sea quien esté diciendo eso no tiene razón de ser. Segundo, no es verdad que el señor alcalde se va a encerrar con el señor Andrés Bedoya, el secretario de Participación Ciudadana, con su equipo de trabajo, planeación del doctor Sara Hernández, a decir, nosotros vamos a direccionar, organizar este decreto. No, inclusive si es de Menester, que el Consejo de la Ciudad de Medellín, y yo como presidente del Consejo tengo que sacar una comisión para que acompañe este proceso, lo vamos a hacer, o sea lo vamos a hacer conjuntamente e integralmente. Pero lo que nosotros que no nos vayan a decir, lo que queremos es que dentro del sistema de planeación municipal queden inmersos unos elementos de participación, unos elementos sistemáticos, unos elementos jurídicos, unos elementos realmente que impacten ante la comunidad el tema de PP, presupuesto participativo, porque para nadie es un secreto, que el tema del presupuesto participativo ha generado mucho ruido, mucho ruido porque se queda en manos de los bandidos una parte, porque no direccionan bien la contratación, porque no hacen las obras debidamente, porque dicen que el PP está quedando en refrigerios, en capacitaciones, bueno, hay una cantidad de elementos, y lo que nosotros sí queremos es organizar esa parte, que el PP vaya direccionado, que impacte, que sea funcional. El señor alcalde lo dijo, pues hombre, qué bueno que el PP fuera única y exclusivamente para educación superior. Excelente, espectacular, tener nosotros 20 mil jóvenes estudiando en las universidades, con PP que se impacta en la familia, se impacta en la ciudad, impacta para la seguridad. Entonces, lo que nosotros queremos decirle es que esas poquitas personas, esas muy poquitas que hoy denigran y de alguna manera están difamando, pues nosotros los invitamos que ya hemos hecho. Hoy llevamos nueve sesiones, ya llevamos el día de hoy, hablando solamente del sistema de planeación municipal, donde ya estuvieron todos los grupos profesionales de esta ciudad, todos, sin excepción. Estuvo los amigos del CTP, ¿verdad, Alexis? Estuvieron la gente, la JAL, la JAT, hoy estuvieron todos los grupos profesionales como los jóvenes, las negritudes, estuvieron los indígenas, estuvieron la academia. No, pues hemos estado en los barrios y ellos en las jornadas contrarias vienen respondiendo a preguntas, recibiendo propuestas. Y la próxima semana vamos a volver nosotros a los barrios, a las otras zonas que nos hacen falta. Y seguimos reuniéndonos. Y se reunió un grupo de abogados para trabajar el tema jurídico. O sea, más participación en este tema, pues que nos digan cómo quiere que lo hagamos, pero la realidad es que lo estamos haciendo integral para que todo mundo pueda determinar, pueda construir este tema. Alexis, usted que es presidente de la JAL de San Antonio de Prado, cuéntenos cuál ha sido la experiencia con presupuesto participativo y cómo ha caído esta noticia allí. Bueno, la realidad es que el programa también ha tenido cosas muy buenas. O sea, por ejemplo, yo hoy soy un líder, tengo 29 años, empecé aproximadamente a los 16 o 17 años y vengo de ese proceso del presupuesto participativo. Y hoy puedo decir que soy el presidente del Consejo Territorial de Planeación y que hablo de estos temas de planeación con propiedad. Aquí el tema no es que haya que acabar el PP y en eso ha sido muy claro el alcalde y el mismo Consejo de la Ciudad, el secretario Andrés y el director de planeación. El tema es que también han venido surgiendo unas prácticas muy negativas para la ciudad. Aquí el presupuesto participativo ha tomado unas connotaciones más de repartición de recursos a la carrera, en donde año a año algunos líderes específicos han venido priorizando unos programas que no tienen una visión a largo plazo. Entonces lo que hemos venido planteando desde el Consejo Territorial de Planeación también es cómo, y nos alegra mucho que en la ciudad hoy se esté hablando muchísimo de eso, y es cómo los planes de desarrollo local se vuelven y se revisan para que realmente esos proyectos que están en esos planes de desarrollo local correspondan a lo que la gente necesita en los barrios y así ese presupuesto participativo se dedique mucho a financiar esos proyectos del Plan de Desarrollo Local. Es una oportunidad muy grande, es un discurso en el que se ha montado mucha gente de la ciudad, pero también hay que decir que aquí hay una cantidad de líderes que viven de esto. No digo ni siquiera líderes, porque el líder es otra cosa muy diferente, pero hay una cantidad de ONGs que han hecho de esto un negocio. Y allí tenemos que empezar a revisar cómo el presupuesto participativo corresponde realmente a lo que en las comunas y corregimientos de Medellín se necesita. Otra cosa importante para decir es que el Acuerdo 055 tiene muchos más temas que el presupuesto participativo, tiene el tema del Plan de Desarrollo Municipal, tiene el POAI, unos subsistemas. Entonces el presupuesto participativo es uno de los temas más sentidos de la gente, se está reorientando, pero siento que para mejorar y recibo con mucha alegría que esta discusión que en muchos casos empezó muy tensa y con muchísima pelea, digamos por así decirlo, ha venido aliviandándose y espero que el Consejo en el pliego de modificaciones pueda meter una cantidad de cosas que ha venido planteando la ciudadanía. Secretario, pero entonces ¿cómo cambia el sistema de participación de la ciudadanía? Porque siempre lo han hecho, se continúa haciendo, ya nos dijo el presidente Jesús Aníbal, que continúan las reuniones, están escuchando a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió esencialmente son cuatro elementos. Uno, la planeación. Los proyectos que se prioricen, o sea, los proyectos que cualquier persona que hoy está en su casa quiera votar, ya van a ser proyectos que van a tener que estar en el Plan de Desarrollo Local. O sea, ya en el Plan de Desarrollo Local van a estar los proyectos viabilizados financiera, técnico y jurídicamente, para así garantizar a la comunidad que se pueda ejecutar. Segundo, vamos a promover la base y ampliar la base de la participación. Es, ya no son solamente las asambleas barriales, sino que va a ser desde una página de internet, un mensaje de texto, en la cuenta de servicios públicos. O sea, queremos que muchas más personas de la ciudad definan qué quieren para su comuna o corregimiento. Tercero, protocolos de beneficios. Ya no va a ser a que Andrés Bedoya dijo, dele aquel la beca, dele el crédito, dele las gafas, dele la caja de dientes. No, ya vamos a tener unos requisitos, vamos a hacer unos protocolos, va a ser organizado, y ahí vamos a garantizar que exista la transparencia. Hemos reconocido que la administración ha tenido fallas, pero esto es un tema de corresponsabilidad. Y lo cuarto, es una estrategia de formación y comunicación pública. La ciudad tiene que entender qué es planeación local y presupuesto participativo. En esos cuatro temas vamos a cambiar. Eso como se va a ver reflejado, en que en los territorios vamos a tener que ser más insistentes en que se planee, en que en realidad la gente participe, y que en verdad reciban los beneficios las personas que las necesitan. Pero entonces, ¿qué se tiene pensado como organismo de control para que estos recursos no se desvíen, para que no sean utilizados en lo que no se debe? ¿Cómo van a garantizar que esta vez sí se van a usar efectivamente lo que la comunidad necesita? Lo primero es que yo personalmente le hice un llamado a los entes de control para que estén más pendientes y más preocupados por esta herramienta, si queremos llamar el tema de PP. Inclusive, les hicimos una serie de preguntas, un cuestionario, donde les estamos solicitando a ellos, primero, un diagnóstico de lo que viene sucediendo durante estos 12 años con el presupuesto participativo y obviamente el plan de desarrollo local de las comunas. Segundo, tiene que haber unas interventorías y unas auditorías, tanto desde el interior de la administración, desde el interior de los entes y controladores en este sentido, de tipo fiscal o de tipo disciplinario, y haber unas auditorías, unas vedurías externas, que van a ser los mismos líderes, que van a mirar si realmente impacta o no impacta el proyecto X, si está inmerso en el plan de desarrollo local o no está, si las personas de la cuadra están de acuerdo y conocen que esto es lo que requiere realmente el barrio, el sector o la cuadra. Entonces, son muchas las maneras. Lo otro también que tenemos nosotros que trabajar muy fuertemente es que realmente la administración trabaje una forma real de contratación. En eso hemos fallado, el sistema de contratación, a veces hay contratación directa, otras veces se hace la contratación y no sabemos con quién contratamos, acabo de decir nuestro compañero Alexis, de que inclusive muchas ONGs, muchas organizaciones, muchos operadores hacen de las suyas con esto. Yo tengo denuncias solamente con el tema de ISVIME, donde hay perdido más de 5 mil millones de pesos, donde estos operadores no han cumplido con la eficiencia, con la calidad y con los impactos que deben de darse. Entonces, lo que queremos mirar, que realmente si se quiere que esta herramienta surta sus efectos positivos a la comunidad, pues entonces miremos que sea un impacto realmente general, colectivo y no solamente sea para unas pocas personas. Yo creo que esa va a ser la fórmula. Ellos están preparando de igual manera, desde el punto de vista jurídico, cómo va a ser el sistema de contratación, cómo se van a priorizar estos proyectos. Y para eso también vamos a hacer unos ajustes, lo hacía ahora el señor presidente del CTP, de que también tenemos que reordenar y organizar todo lo que es el plan de desarrollo local de las 16 comunas y los 5 corregimientos. Yo quisiera que Alexis nos diera un ejemplo de cómo ha sido esa metodología y cómo ha sido la inversión de los recursos allí, precisamente en ese corregimiento en San Antonio de Prado. ¿Cuál ha sido su experiencia allá? Básicamente, digamos que ha obedecido más como a la coyuntura de cada año, y digamos que no hay como esa visión de cuál es realmente el problema. Muchas veces partimos más, es como de qué vamos a hacer, pero no del problema que hay en el territorio. Esto se ha hecho en unas asambleas barriales, se conforman unas comisiones en las que se deciden esos presupuestos. Esos presupuestos tienen también una gran dificultad y es que se discuten anualmente. Entonces, eso aprieta mucho el proceso de contratación y de planeación. Eso ha sido como lo que se ha venido manejando y decir que dentro de ese ejercicio han surgido unas prácticas no adecuadas, yo lo llamaría así, por parte de la ciudadanía, que muchos de esos errores que hoy tenemos son compartidos, la administración también se ha equivocado y que hoy parte del reto entre Consejo de Medellín, Consejo Territorial de Planación, Administración y Ciudadanía, es reconocer que todos nos hemos equivocado en este ejercicio y que mejorarlo no es un asunto de atacarnos entre nosotros, Jesús Aníbal. O sea, es un asunto de analizar mucho más y he visto que el Consejo ha estado muy abierto a la discusión para que esto definitivamente mejore y obedezca más a la planeación que a la repartición. Esa es mi pregunta. ¿Cómo es la repartición? Estamos hablando de 160 mil millones de pesos. Esto va dirigido a todas las comunas de la ciudad y corregimientos. ¿Eso es por partes iguales o unos resultan más beneficiados que otros? ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos un presupuesto anual, es el 5% del presupuesto de libre inversión, o sea, 165 mil millones de pesos. Para definir, hay tres criterios, índice de calidad de vida, población, índice de desarrollo humano. Y de acuerdo a estos tres indicadores, se hace la aplicación de la fórmula y se determina cuáles son los techos presupuestales por comuna. Hay comunas que tienen 4 mil 500 millones, otras que tienen 11 mil 500. No es por igual para todas y eso se determina de acuerdo a estas variables que están planteadas también en el acuerdo y que vamos a entrar a revisar cuáles serían las mejores condiciones, las mejores variables para poder promover la participación, la planeación en estos territorios para que así no sea independientemente, participe o no, tenga mucha gente o poca gente, lleguen unos recursos importantes en términos de poder tener de dónde priorizar para unos grandes proyectos de ciudad o de comuna en este caso. Hablemos de esos grandes proyectos. Pero déjeme, yo creo que aquí voy a calentar un poco esta situación, este tema que estamos hoy. Como los líderes están diciendo, ah no, entonces ya el plan de desarrollo local va a ser único exclusivamente por PP. pues yo le estoy diciendo una propuesta aquí al señor secretario y eso va para el señor alcalde de la ciudad de Medellín porque también solicitamos ese informe cómo le va a apostar la alcaldía de la ciudad de Medellín y también por qué no decir el consejo de la ciudad de Medellín para que esos grandes proyectos que están en los planes de desarrollo locales impacten no solamente con el presupuesto participativo sino también con el presupuesto ordinario. Y yo creo que hay que jugar siquiera 80-20, que la comunidad ponga el 20% y la alcaldía de la ciudad de Medellín coloque el 80. Pongo un ejemplo por decir. Vamos a impactar con una cancha sintética que se le va a servir a todo el barrio. Nos va a valer 2.000 millones de pesos. Pues obviamente que si vamos a sacar 2.000 millones de pesos de uno a la comuna ahí quedó listo el PP. Pero si el alcalde de la ciudad de Medellín es listo, yo pongo el 80, ustedes pongan el 20. Entonces facilito, la alcaldía pone 1.500, PP pone 500 y coloquemos una gran placa ya. Gracias señores de la Junta Administración local sean ya señores presidentes y pues si sale el consejo también trabajando ahí colocan el consejo. Entonces yo creo que es muy importante que también la comunidad tenga entendido y tenga conocimiento que el presupuesto de desarrollo local también se va a trabajar, se va a ordenar, se va a estructurar a través de los presupuestos ordinarios. Bueno, precisamente en estos recorridos que ustedes han hecho para escuchar las necesidades de la comunidad yo quisiera preguntarle ¿qué es lo que la gente más pide? ¿qué es lo que se está necesitando? ¿qué es lo que han escuchado que ha sido un elemento común en estos recorridos? Esto nos ha sido de mucha utilidad porque uno encuentra unas propuestas que a uno muchas veces diría bueno, yo a mí nunca se me hubiera ocurrido este tema. ¿Cuáles las preocupaciones que tienen las comunidades? Uno, que el 5% no lo vayan a quitar y eso hay una certeza, lo hemos dicho, está en nuestro plan de desarrollo, en el proyecto SOS presupuesto participativo y ahí garantizaremos el tema de la inversión. Y lo que más piden es que los planes de desarrollo local después sean tenidos en cuenta para los próximos candidatos a la alcaldía. Es que lo que nosotros estamos diciendo es venga, este es el instrumento para que cuando dentro de tres años haya un candidato a la alcaldía usted lo que le diga es no me prometa nada, no me venga acá con cuentos, mire el plan de desarrollo local de mi comuna y eso es lo que yo necesito que usted cumpla. Porque así podremos pensar en una ciudad a 12, 16, 20 años en torno, no solamente a presupuesto participativo sino una inversión del municipio de Medellín que en 12 años supera los 12 billones de pesos. Entonces es entender esos son como los dos temas más críticos de las solicitudes de las comunidades y lo otro es que hay que promover la participación y lo decimos con certeza sin decirle mentiras a la gente esta propuesta que nosotros traemos es para que más gente participe y la ciudad se entere de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, en conclusión que ese 5% llegue. Diana, no solamente es que la gente participe más también es que esas propuestas y esos proyectos que van a salir por el proyecto participativo impacten y se llama funcional a la comunidad. Que realmente digan vea, esa cancha que me hicieron fue por PP ese mejoramiento de vivienda de estos barrios 100, 200 de los mejoramientos fue por PP aquí tenemos 400 estudiantes en las universidades tenemos aquí una persona que dice yo me preparé con PP y muchos esta mañana me hablaba un señor un ingeniero de sistemas yo tengo mi empresa y fue por PP eso es lo que queremos nosotros que realmente el presupuesto participativo y el presupuesto ordinario impacte realmente en la ciudad y en los problemas que tenemos en esta ciudad. Así es, entonces que les garanticen los recursos que impacten y que tengan continuidad lo que ustedes han dicho. Los invito a que hagamos una primera pausa en especiales de Noticias Telemedellín pero ya regresamos para seguir hablando del presupuesto participativo. Ya nos vemos. Regresamos a especiales Noticias Telemedellín estamos hablando de presupuesto participativo Alexis cuéntanos un poco usted cómo trabaja para llegar a un consenso en la comunidad para ponernos a todos de acuerdo en que realmente lo que se tiene que solicitar es una necesidad que beneficia a muchos y no a pocos no es fácil. Es bien difícil hoy la metodología no favorece mucho ese ejercicio lamentablemente se han venido generando como unas especies de liderazgos que cierran mucho ese espacio. Yo creo que parte del futuro del presupuesto participativo está en la democracia directa es que la ama de casa que la persona del barrio pueda participar en estas discusiones y yo hago mucho énfasis no es en torno a la plata es que ese es el problema del presupuesto participativo hoy que la gente se sienta es a repartir plata no, la gente tiene que sentarse a discutir lo que está pasando con los jóvenes en la ciudad lo que está pasando con la educación y a través de ese programa y de esa planeación local cómo se resuelven esos problemas yo creo que ese ha sido el problema más grande que tiene el PP y es que nos hemos sentado a repartir plata y aquí hay una cosa que es importante reconocer y es que en ese ejercicio de propuesto participativo de más de 10 años en las comunas y en los corregimientos se ha desarrollado esto una estructura de planeación hoy lo que reclaman los líderes un poco dentro del acuerdo doctor Jesús Aníbal es que esa planeación municipal que tiene POAI doctor que tiene plan de desarrollo municipal con el alcalde o sea que más allá de ese presupuesto participativo esa planeación municipal se conecte mucho más con las necesidades locales precisamente como les ha ido en ese proceso de socialización presidente por estos días de pronto hubo algunas personas que no estaban muy de acuerdo con lo que se estaba discutiendo incluso hubo unas agresiones verbales que fueron un poco incómodas que fue lo que sucedió y quiero saber si el tema ya está claro para ellos y ya llegaron a un acuerdo ya no es fácil cuando personas que pronto desconocen los procesos conocen realmente hacia dónde vamos y desconocen que las cosas no son un tipo personal sino esto es un tema de tipo colectivo tema integral salen con vulgaridades fuera de tono además con personas que no tienen que ver nada con el tema porque el señor alcalde de la administración y el consejo de la ciudad de Medellín esta administración lo que está haciendo es organizar toda la herramienta del sistema de planeación municipal y obviamente va en corresponsabilidad con PP y con el todo el tema de planeación local y también vamos a organizar el tema del plan de ordenamiento territorial el tema de presupuesto también va a quedar ahí entonces uno lo que siente es que por desconocimientos que gritan por desconocimientos que ofenden por desconocimientos que manejan un lenguaje burdo no es el mejor pero luego de hacer los llamados de atención pertinentes el pasado sábado esta semana nos toca felicitar las personas que han estado en el consejo de la ciudad de Medellín muy constructivos unas propuestas que realmente uno se siente impactado los hemos felicitado porque han estado educados ya han tomado realmente el sendero por donde va esto y que de igual manera yo le digo a la gente no se dejen conducir por malos comentarios no se dejen conducir por situaciones que algunos seres humanos no les gusta estos procedimientos porque quizás a muchos no les gusta cambiar la cultura la dinámica de la ciudad pero estos cuatro días que llevamos la verdad es que es de felicitar a la comunidad los señores de la JAL los señores de las acciones comunales los grupos poblacionales han sido majestosos en sus propuestas y decirle que bueno que todos sigan así en esa disposición que va a haber una respuesta el día de mañana de estas propuestas que hicieron que ya hicimos un análisis hoy de tipo jurídico del Consejo de la Ciudad de Medellín y que vamos a seguir obviamente trabajando o sea que después de ese impasse que hubo en la comuna 8 propiamente con la zona zona 2 zona 3 de la comuna 8, 9, 10 pero no fueron todos unos pocas personas quienes ya sabemos quienes son yo dije los nombres de ellos no es necesario volverlo a repetir yo creo que este programa es para que invitar a la gente a construir como lo decía ahora el amigo Alexis es que realmente esta carta de navegación como sistema de planeación municipal sirva y impacte en otras herramientas que son importantes bien importantes para esta ciudad aquí hay un aspecto muy importante y es que un buen sector de la ciudadanía hemos sido muy juiciosos y organizados en construir realmente propuestas o sea un debate esto se tiene que ver con propuestas aquí el Consejo está discutiendo un acuerdo en esos acuerdos hay un procedimiento que llama pliego de modificaciones y mañana como decía el doctor Jesús Aníbal vamos a estar en el Consejo de Medellín recibiendo por parte de la administración municipal qué cosas se pueden modificar en el acuerdo porque es que aquí es una cosa muy importante y es que esto es un proceso de mucho tiempo el Consejo Territorial de Planeación emitió un concepto la administración también escuchó una cantidad de personas frente a esto el Consejo lleva una cantidad de sesiones y aún así hemos radicado una cantidad de propuestas de modificación específica dentro del acuerdo y muchas de esas propuestas han sido bien recibidas y han sido planteadas masivamente como por ejemplo lo de los planes de desarrollo local entonces quedaría difícil inclusive aunque la administración no quisiera desconocer esa movilización ciudadana que hay y guardamos la fe y la esperanza de que mañana en el pliego de modificaciones que anuncia la administración y el Consejo estén todas esas inquietudes que hemos planteado Secretario yo quisiera que usted de pronto nos adelantara un poquito de cuáles son algunas de esas propuestas o por lo menos las más novedosas propuestas que lleguen digamos y que cambien la historia de algún corregimiento de alguna comunidad y que nunca antes se hubieran escuchado algo distinto es importante Diana también aclarar que esto es una apuesta muy fuerte de nuestro alcalde o sea nosotros hubiéramos podido pasar estos cuatro años sin preocuparnos sin realmente despeinarnos y que la ciudad siguiera haciendo lo que venía haciendo con planación local y presupuesto participativo esto es una decisión de ciudad no de gobierno y es muy importante que entendamos que lo que nosotros estamos construyendo hoy ni siquiera nosotros como administración vamos a ver los grandes frutos se lo vamos a dejar a la ciudad entonces ahí es la voluntad que tiene nuestro alcalde esto genera ruido esto genera inconformismos pero creo que nosotros vamos dejándole a la ciudad un tema y hemos encontrado en el Consejo Municipal unos grandes aliados en las juntas administradores locales esta semana incluso que nos reunimos con ellos fueron de una manera que uno se queda sorprendido la capacidad que tienen la ciudad para construir cosas tan elementales como que ahorita lo dije en el articulado dice podrá ya lo vamos a decir debe o sea ese cambio de esa palabra puede que aquí la gente diga pues que una palabra eso Alexis sabe lo que significa que diga debe ser financiado los planes de desarrollo local con presupuesto participativo lo otro las instancias de planeación lo otro cómo vamos a construir los consejos locales de participación ciudadana otro tema fundamental es lograr entender cuáles son los subsistemas el subsistema de seguimiento de evaluación pero lograr dejar en el acuerdo un subsistema que determine la participación para que haya seguridad jurídica con relación al tema de que después no sea solamente un decreto reglamentario hay temas que hemos recogido de todos estos días lo importante es lograr entender y que también quede claro que hay cosas que le vamos a decir que sí y hay otras que vamos a justificar y vamos a decir que no se puede por un tema o legal o que consideramos que es hacer un retroceso la apuesta de esta administración es dejarle a la ciudad un sistema municipal de planeación que realmente esté acorde al modelo y a la situación que tenemos hoy de ciudad hoy la ciudad no participa igual que como hace 12 años hoy ya hay nuevas formas de participar nuevas formas de movilizarse y por eso nosotros creemos que aquí estamos dejándole algo a la ciudad y encontramos en el CTP los ediles consejo municipal de participación juntas de acción comunal organizaciones sociales y especialmente en el consejo unos grandes aliados que yo creo que vamos a llegar a unos grandes acuerdos y vamos a lograr aprobar y esperamos que el consejo nos apruebe el sistema municipal de planeación y la nueva ruta de PP ¿cuándo se cierra este ciclo? es decir se está recogiendo toda esta información ya nos han contado un poco de la metodología pero quisieras preguntarles un poco más o sea es decir si yo quisiera hoy hacer una propuesta aún para mi comunidad estoy a tiempo y cómo lo puedo hacer si está a tiempo ahorita el concejal nos complementa hasta el 8 hasta el 7 tendremos reuniones en comunidades o sea que esta semana ya terminamos mañana en el consejo y retomamos el lunes trabajo en territorio y ya después que terminemos pasamos el pliego de modificaciones se hace el primer debate y ya de acuerdo a eso pues realmente hasta en el segundo debate concejal tendríamos la oportunidad de hacer ajustes o modificaciones según las condiciones y las propuestas que lleguen hemos encontrado muchas cosas que nos pueden servir como ciudadanos y como ciudad al sistema municipal de planeación pero entonces según esto presidente cuando se comienza a ejecutar es decir cuando estamos recibiendo esos dineros para empezar a hacer estos proyectos bueno lo primero es que cuando le preguntaba al señor secretario de si continúa el tema de la disertación y la corresponsabilidad de diálogo con todos claro el primero de marzo los de marzo vamos a estar en dos zonas el 6 y el 7 vamos a estar en otras zonas y durante ese lazo de tiempo vamos a estar recibiendo propuestas de igual manera ya la comisión primera se tiene que sentar a deliberar para con el informe que vamos a tener de ponencia ya armado organizado todo con los articulados en primer debate se votará ahí habrá oportunidad de igual manera para que los ciudadanos puedan también colocar sus propuestas y los cambios pertinentes que tenga el proyecto y en el segundo debate que ya es en plenario los 21 concejales que van a ser en sesiones ordinarias también pueden tener la oportunidad de mirar si queda una palabra mal organizada si de pronto ese artículo no es o sea que ahí va a haber un trabajo yo creo que para yo le estoy yendo al señor secretario él me decía que la posibilidad de sacar eso para las dos primeras semanas de marzo pero esperamos que para el 20 de marzo si ya tengamos como se dice el dicho organizado direccionado esto ya el señor alcalde tiene un tiempo donde va a quedar en ese acuerdo para reglamentar el decreto reglamentario que saca el señor alcalde pero que de igual manera yo les decía a ustedes que es la segunda etapa de este proceso donde nuevamente el señor alcalde dijo yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar a mirar como tenemos que hacer esto ahí va a estar el CTP va a estar el CMPP va a estar de igual manera una comisión de concejales seguro que vamos a colocar ahí y yo pienso que ellos ya están preparados entonces para arrancar que doctor Andrés en el mes de mayo ya o sea nosotros concejal por ruta metodológica y de acuerdo con el CTP si se aprueba pongámosle una fecha tentativa al 20 de marzo nosotros nos demararemos un mes construyendo el proyecto de decreto aunque dejamos claro que muchas de las cosas que nos han dicho en estas sesiones ahí ya nosotros hemos empezado a construir no es nada no es que nos entreguen el acuerdo y digamos para donde cogemos no nosotros ahí tenemos un gran un gran avance y creo que la ciudad ganará con esto porque realmente es un decreto que aunque el alcalde no tiene la obligación de hacerlo participativamente nosotros tomamos la decisión de que no es un decreto donde el alcalde y el secretario digan hagamos A B y C que es un decreto es el sistema municipal de planeación dice que hay que hacer presupuesto participativo y el decreto es el cómo el A el B el C la metodología los instrumentos nosotros no lo vamos a hacerlo solo vamos a hacerlo con la comunidad y con lo que hoy tenemos ya construido Alexis ¿cuáles son las propuestas de su comunidad? bueno no yo quería hacer un aporte y es que aquí solvimos como aprobar la norma y nos perdemos todos ¿cierto? y yo creo que la norma queda en el papel lo que viene es un reto gigante y ese reto es hacer realidad eso que se plasma y para plasmarlo insisto en que hay que reconocer que nos hemos equivocado ciudadanía pero también administración una cantidad de cosas entonces eso que viene viene unas reglamentaciones complementarias viene casi que toda una política pública porque hay unos retos con los planes de desarrollo local cambiar esa forma también de pensar porque hay asuntos que son de cultura que ya hemos traído muy arraigados en la forma en que participamos entonces es muy importante que todas esas propuestas por ejemplo en San Antonio de Prado vayamos ajustándolas a esa nueva forma de construir la participación ciudadana a esa nueva forma de construir el presupuesto participativo bueno pero adelanteme un poco ¿qué es lo que más se está solicitando allí? ¿qué le ha dicho la gente? ¿qué quisieran ejecutar este año? bueno no en San Antonio de Prado hace muchos años venimos insistiendo en el tema de una unidad deportiva ese tema del deporte es una cosa fundamental al decir esa unidad deportiva ¿cuánto puede valer? esa unidad deportiva puede valer más o menos unos 20 mil millones 20 mil millones de pesos que no lo van a hacer con PP no lo podemos hacer con PP ¿cuánto podría ser el estimado para ese convenio? pero ahí viene la propuesta de decir hagan el case con PP para que la administración haga el resto que yo les hablaba precisamente de su propuesta correcto la propuesta mía es venga eso está en el plan está en el plan desarrollo local ¿verdad? listo con PP ponemos una platica y eso va a ser impactante y no solamente esa obra donde me deja usted por ejemplo el tema de la variante que llegara hoy a San Antonio de Prado en horas pico es un desastre ¿cierto? él pone ese por medio pero hay tantas cosas que requieren una universidad en San Antonio de Prado sí que le surge entonces es lo que queremos jugarle muy fuerte y sí se han construido Diana porque acá en el poblado se construyó un colegio con presupuesto participativo en San Sebastián de Palmita se construyó un cable o sea sí hay ideas pero entonces se puede aspirar a este tipo de proyectos porque entonces ¿para cuándo la cancha? en San Antonio de Prado tenemos el CDC de Pradito Secretario la misma comunidad desde antes cogió junto 200, 200 millones y a la última hicieron el case y ya tenemos el CDC de Pradito Secretario funcionando ¿cuánto costó? no sé exactamente pero sí fue un case de más de 500 millones de pesos debió valer porque es un centro de desarrollo social que administra la Secretaría de Participación creo que entre 800 y 1000 y es un lugar de encuentro de organizaciones y ciudadano que lo quisiera cualquier entidad privada o sea hay que apostarle a los proyectos de desarrollo y a los proyectos también que beneficien y hago la claridad nosotros no estamos en contra de la gafa de la caja de dientes si eso es lo que dice el plan de desarrollo local pues eso se hace porque eso es lo que la comunidad determinó que se necesita lo que sí tenemos que tener es control a quien se le entrega cuántos beneficiarios llevan recibiendo eso los últimos 12 años y si realmente esas personas son necesitados de recibir esos beneficios Doctor Jesús Aníbal de hecho en una sesión un ciudadano planteaba que el problema no es que se entreguen las gafas el problema es que salgamos a ofrecérsela a quien no se lo necesita en la salida de una misa y por el contrario no identifiquemos con estudios serios cuántas personas en una comuna en un corregimiento efectivamente necesita esas gafas y no las obtiene por el plano obligatorio de salud entonces una cantidad de errores realmente de planeación y de la forma en que hemos venido construyendo esto bueno los invito a una segunda pausa en especial de Noticias Telemedellín pero ya regresamos para seguir hablando de presupuesto participativo no se muevan continuamos en especial de Noticias Telemedellín estamos hablando de presupuesto participativo bueno quería preguntarle al presidente ¿cuáles van a ser esas garantías una vez se debata una vez se tome las decisiones para que estos recursos no se desvíen para que lleguen a donde deben llegar en la cantidad que es quienes se van a encargar de los contratos de los pagos porque es parte de la tranquilidad de la ciudadanía y que este además sea alguno de esos cambios de los que estamos hablando que se van a ver en este año 2017 no, eso tiene varias garantías la primera es que hay que hacer un blindaje en el tema de la contratación es una tarea que va a tener la Secretaría General la Secretaría de Bienes y Servicios otro elemento que tuvimos que trabajar muy duro es que realmente la comunidad ejerza un control sobre esto la misma comunidad la misma comunidad con sus vedurías otro elemento que tenemos que buscar y asegurar es que las interventorías sean eficientes yo he sido muy crítico con las interventorías no solamente en el tema de PP yo he sido muy crítico con las interventorías en todas las obras que las anteriores administraciones han hecho y hoy por ejemplo nos hablan de colegios de calidad no encontramos realmente que los colegios sean de calidad no más Alessi me contaba ahora con la UBA San Antonio de Prado que hace dos años Alessi se construyó y hoy tiene problemas de inundación las pólizas no las quieren no quieren corresponder a las pólizas entonces yo creo que aquí van a tener que hacer un pare muy fuerte en el tema de las interventorías y que cobran unos precios muy altos tenemos que también hacer un pare con organismos de control los organismos de control tienen que ser más eficientes tienen que ser más motivadores en hacer estos diferentes análisis estos controles que deben de hacer hay que tiene que existir una cultura del ciudadano realmente decir para qué es esta plata para si a dónde vamos que impacte tiene que existir que el propuesto participativo como lo dice el doctor Andrés es que lo conozca siquiera el 50% de los ciudadanos de esta ciudad solamente lo conocemos menos del 10% 143 mil habitantes de 2 millones 400 mil habitantes entonces yo creo que este tema es de todos y lo decía ahora bien el señor secretario y el presidente Alexis de que hay que jugarle todos y jugarle con honestidad con limpieza con transparencia y que realmente las obras que se hagan impacten como deben de impactar en los barrios impacten en la comunidad y que esta herramienta que es muy linda además que yo la acompaño y ojalá en un momento determinado podamos colocarle más plata no 5 sino 10 15 20% siempre y cuando sea muy organizada y que lleve a unos efectos positivos de ciudad Secretario como se garantiza precisamente esa equidad ahorita ya mencionaba hace unos minutos que no es por partes iguales para cada corregimiento para cada comunidad pero entonces como se garantiza que efectivamente la ciudadanía recibió lo que necesita para solucionar su principal problema o necesidad acá nosotros tenemos la obligación de entender cuáles son las necesidades y cuáles son realmente las capacidades que se pueden cubrir con ese recurso de presupuesto participativo nosotros estamos hablando que hay comunas que tienen techos presupuestales por encima de los 10 mil millones de pesos por poner un ejemplo hay una comuna que tiene 11 mil millones de pesos esa comuna tiene el mismo presupuesto que tiene la Secretaría de Participación durante un año que es para toda la ciudad o sea hay que entender que si se está invirtiendo y que con eso se pueden hacer muchas cosas concejal 11 mil millones de pesos en una comuna son muy buenos recursos en otras tienen 8 mil otras tienen 6 mil pero lo importante es que se determine cuáles son las necesidades básicas yo solamente siempre hago este análisis cuando llegué el año pasado a la Secretaría desde que se creó presupuesto participativo se han invertido 1.3 billones de pesos en presupuesto participativo hay que empezar a pensar en mediano y largo plazo lo de la cancha de San Antonio otros temas si nosotros hoy nos ponemos la meta de que año a año le apostamos a un proyecto estoy seguro que los territorios van a tener mejores condiciones y van a entrar en esas dinámicas de garantizar los espacios el hábitat temas que realmente se tienen que entender hay que empezar a pensar como el tema de educación superior que se piensa 5 años hay que empezar a pensar temas realmente que impacten los territorios y esto no es solamente gastar recursos hay que invertir la equidad nunca alcanzará y nunca será suficiente para todo pero si lo que se invierte en presupuesto participativo es suficiente para que las comunidades prioricen cuáles son las necesidades latentes que hoy tienen en los territorios bueno yo creo que hay dos elementos muy importantes en esta pregunta y una yo sigo insistiendo hay que llegar al ciudadano común y corriente o sea hay que garantizar que lo que estamos priorizando para intervenir no sea el interés de una ONG no sea el interés de un politiquero nada tiene que ser lo que el ciudadano de Medellín necesita y yo creo que desde ese punto ya estamos garantizando una base fundamental para el PP eso yo lo rescato y otra cosa que quisiera tomar doctor Jesús Aníbal yo por ahí he conocido porque he estado muy activo en el tema una propuesta que busca planear el primer año para ejecutar los tres siguientes a mí me parece que esa propuesta si jurídicamente la pudiéramos viabilizar sería excelente porque es que año a año estar volviendo a planear año a año es muy complicado a mí me parece que esa propuesta de que en el primer año de gobierno se defina lo que se va a hacer en presupuesto participativo todos los cuatro años sería muy interesante y que los ciudadanos cada año no estén planeando sino participando de los proyectos haciendo el seguimiento y veeduría conozco esa propuesta porque he estado muy activo inclusive es una propuesta que también ha hecho en parte la ciudadanía y desde hace tiempo se viene manejando pero que hoy es un tema jurídico entiendo lo que está dificultando eso y creo que también ayudaría mucho a cambiar los tiempos de la planeación en la ciudad y que no todo fuera así a la carrera pero entonces ahí también cambiaría algo porque la misma comunidad siempre ha sido veedora de esos recursos y de lo que le facilita para construir sin embargo se ha despilfarrado en algunas ocasiones y termina en fiestas en zancochadas en marranadas ¿cuál sería el cambio entonces en esta ocasión? porque si la misma comunidad es la que va a supervisar estos recursos pues podríamos caer en el mismo error presidente lo primero es que va a haber una guía que es el plan de desarrollo local ese documento está plasmado yo creo que hay que reordenarlo y organizarlo se van a actualizar esa va a ser la carta de navegación o sea que la comunidad tiene que ir al plan de desarrollo local mirar cuáles son realmente las necesidades prioritarias y por eso es que van a votar o sea ya la gente las personas no van a decir yo quiero esto porque organícenme al frente de mi casa porque quiero hacerlo porque también se daba eso de que voy a luchar y voy a estar en la comisión de obras para ver si el frente de mi casa me lo organizan y con la contratación directa y con la contratación directa pues eso va por lado y lado entonces ahí vienen los problemas que ha generado el PP porque el PP ha generado controversias peleas en la comuna peleas con los amigos peleas con los compañeros el PP no puede ser eso el PP tiene que ser otro elemento lo segundo es que hay que sacar también de la cultura a algunos secretarios que creen que todo depende de PP no puede depender todo de PP si a mí me dice por ejemplo Alexis me dice veáme concejal yo tengo dos mil trescientos millones de pesos para la unidad deportiva vale veinte mil usted me dice ahora riendo con cuánto nos va a apostar para el próximo año y pues hombre ya tiene dos mil trescientos con esta nueva línea de acción que va a tener PP pues vamos a acercarnos a los cinco mil ustedes y nosotros buscar a ver cómo nos conseguimos los quince mil para que sea una realidad en estos cuatro años la unidad deportiva de San Antonio de Prado ¿cómo será eso de majestuoso? una situación colectiva en cuestión general donde va a estar todo el mundo ahí disfrutando desde el niño más niñito hasta el joven más joven el viejo más viejo va a estar impactando ahí entonces yo creo que esa sería la fórmula o sea es muy difícil que nos vamos a buscar mínimas cosas que van a impactar muy poco con lo que se quiere ordenar y organizar y estoy plenamente seguro que van a tener un conocimiento de esta carta de navegación todos los ciudadanos todos porque mire esa es una obra que hicimos en primera instancia con un porcentaje a través del presupuesto participativo lo que yo quiero decirle a la administración también algunos secretarios es que no todo lo vamos a sacar por PP porque ahí viene un porcentaje importante presupuesto ordinario que es el cual trabajamos los concejales de la ciudad de Medellín que los señores de la Jalt también nos ayudan y que también vamos a salir de la cultura porque también me he tenido que poner bravo y muy bravo con algunos secretarios cuando dicen que todo depende de PP Muy bien pues secretario nos quedan ya pocos minutos una invitación para aquellos ciudadanos que aún tengan propuestas que hacer para sus comunidades que vean unas necesidades importantes y que las quieran manifestar ante el consejo antes de que termine este plazo Pero es importante que en ese momento estamos recogiendo lo que quedara en el acuerdo después será lo del decreto y esto no puede ser estático un error que cometimos fue no hacer modificaciones a tiempo una de las tareas también que va a quedar Alexis es que el sistema y los planes de desarrollo local se van a tener que actualizar año a año porque las dinámicas cambian entonces es participen participar no es ir a las reuniones porque hay gente que se enoja cuando yo digo esto de 5 horas no participar es proponer opinar comentar siempre en la medida de las posibilidades de cada uno por eso los invitamos estamos haciendo esta apuesta y recuerden que tenemos todas las garantías estamos brindando todas las garantías el consejo los ediles la administración para lograr que esto salga de la mejor manera bueno pues gracias por acompañarnos mucha suerte con este proceso de socialización de recolección de información esperamos que definitivamente sean unas propuestas oportunas y que suplan las principales necesidades de las comunidades y de los corregimientos de nuestra ciudad ustedes también gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima oportunidad en especiales de noticias telemedeche nos vemos en el próximo